para saber cómo es el trabajo de un centenar de profesionales dedicados al mundo del espectáculo. ¿Y quién ha conseguido entrar y abrir todas esas puertas? Pues un artista, Rafa Rodrigo. Muchos han soñado con trabajar en ello. Algunos incluso lo han intentado, pero muy pocos lo han conseguido. Hoy conocemos cómo es la vida en un musical. Hay que dejar que algún grupo de chicas por detrás, por delante... Me ha llamado mucho la atención que ensayéis de uno en uno con los actores, ¿no? ¿O cómo suelen ser los ensayos? Depende. Si es ensayo de coreografía para mucha gente, pues ensayamos todos, vienen todos y lo hacemos todos con el piano y todos a la vez. Luz 40, go. Prevenido Telar 1, gracias. Winch 2, gracias. Motor 3, gracias. Gonzalo, ¿tú eres el regidor? Luz 47, Telar 4, dime. Digo que eres el regidor, pero pareces un controlador aéreo. Exactamente tu labor, ¿cuál es? Pues eso, es ir previniendo cada movimiento, cada luz, cada sonido, todo. Yo lo voy previniendo, lo pongo en rojo, ellos en amarillo me dicen prevenido y luego cuando yo ejecuto la orden doy go y además le doy con esto. Eres un poco el cerebro de todo, ¿no? Un poquito el capitán del barco, sí. Y uno de los secretos mejor guardados de todo musical es, por supuesto, el vestuario. Ahora mismo me pillas pegando los cristales de Swarovski a uno de los vestidos más importantes de la función. Y por ejemplo, una pieza como esta que estamos viendo preciosa, ¿qué precio puede tener? Este puede estar rondando los 3.000 euros, 3.500 euros. Me acabo de colar en mitad del ensayo de la correlación. No te crees, no te crees, solo miras. Hey, 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 oh, ya. Hemos aumentado el cuerpo y voz. Primero el calentamiento físico y después el calentamiento vocal para aguantar la función que son 3 horas. Terminan los ensayos vocales y el calentamiento y los actores se van corriendo al vestuario. Así que venga, vámonos, vámonos conmigo. ¡Tachán! Mireia, te he pillado en el camerino. Bueno, claro, con mi tuc tacita. Con tu tacita. Sí, sí, sí. Importante, ¿no? Cuidarse la voz. Mucho y después de un día largo también que todavía no ha terminado, pero bueno. ¿Cómo es interpretar el papel principal de este musical? Es genial, la verdad, es todo un reto. Que tiene una actriz como tú en un camerino. A ver, enséñame un poco. Tengo, pues, un blog de notas con forma de hamburguesa. Para poder escribir todas las cosas que seguro que se me olvidan al día. Importante. Un poquito de, sí, de jengibre en polvo que siempre viene muy bien. Para la garganta. Exactamente. Unos cuantos pistachitos que cuando me vayan las puertas vienen muy bien también. Y desde luego envidia de cuerpazo que ya me gustaría tener aquí. Son de verdad, ¿no? Son de mentira. Vengo de maquillaje y peluquería y me lo acaban de poner. Oye, muy curioso, ¿dónde tenéis puesto el micrófono? A ver. Pues se pone aquí sobre todo también por disimular. En teatro sobre todo se usan este tipo de micrófono para disimular. Si no teníamos que llevar la típica diadema con el micro aquí, se nota muchísimo. Es muy difícil ser actor de musical. Una vez que lo conseguís, ¿se puede vivir de ello? Yo llevo haciéndolo veintimuchos años y no voy a decir los tantos porque son bastantes. Y me he ido manteniendo como ella dice. Hay momentos de parón, pero bueno, que haces tus cursitos, que también vienen esos parones. ¿Y qué piensa uno en los minutos previos a salir al escenario? En pasárselo muy bien y en disfrutar. Porque este musical es para eso, para disfrutarlo. Voy a ser una estrella, ya no puedo esperarme más. Tras cuatro horas de preparativos, está ya todo listo. Comienza el musical. Llévame al cielo, llévame al éxasis, pero en mi mundo, amor, no es nada mejor que lo que tú me das. No, 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 no